...punto com punto ar, presentamos una producción independiente y autogestiva desde la República Separatista de San Martín. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Radio Time Bomb, estalla al aire. Un clásico atómico, recargados, con plantel de lujo, porque es necesario por vos, por mí, y por aquellos que no dejan de luchar. Radio Time Bomb, sábados 20 a 22 horas en vivo, por Radio Atómica. Estás escuchando Radio Time Bomb. Radio Time Bomb, está en el aire. Estalla el aire de Atómica con Radio Time Bomb. Radio Time Bomb, la bomba de Sabatina Atómica. Radio Time Bomb. Radio Time Bomb. Radio Time Bomb. ¡Suscríbete al canal! 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 Cargadito, cargadito, con muchas ganas de estar acá, presente, en cuerpo y alma, así que bien, contento amigo. ¿Usted cómo anda? Bien, un poco angustiosa por un día como hoy, se recuerda con fuerte, yo personalmente lo recuerdo con fuertes imágenes grabadas en mi retina, en mi mente. Yo era muy pequeño, tenía 12 años, pero lo recuerdo porque lo vi en vivo y en directo, lo vi con mis propios ojos mientras estaban a casa mis abuelos. Como la policía asesinaba a dos militantes, dos personas que luchaban por los derechos de los trabajadores, dos personas que trabajaban desde toda la vida y que fueron asesinados brutalmente por la policía llevada adelante por el gobierno de Duarte. Duarte, ¿no? Hablamos de la masacre de Avellaneda, se cumplen 19 años, un día como hoy. Que bueno, quienes por ahí son más jovencitos no saben lo que pasó, pero durante el gobierno de Duarte, la policía asesinó en gatillo fácil a Costec y a Santichán, que bueno, el día de hoy se conmemora y se recuerda esa masacre que bueno, todavía hay muchos políticos que están gozando de la libertad, de la suprema libertad y la impunidad de volver a ser parte de los gabinetes políticos, ¿no? Pero bueno, recordamos, no olvidamos, no perdonamos y no van a volver. Eso sin dudas, amigos, ya 19 años de hechos que lamentablemente eran moneda corriente, ¿no? Como decías vos, hacías hincapié en el gatillo fácil, época donde hubo muchísimos también otros casos de gatillo fácil. En este caso estamos recordando a Adrigo y a Maxi. Fue una época muy difícil dentro de lo que era la sociedad de Argentina en ese momento, plena crisis, explosión del 2001, hambre, gente sin trabajo, sumado a todas las maniobras políticas, la policía que raro siempre presente en todos estos casos y gobierne quien gobierne siempre quedan impunes, ¿no? Es como el sinsabor de saber que no va a llegar a nada, siempre van a quedar impunes, o sea, simplemente por formar parte de las, comillas, fuerzas de seguridad, ¿no? Seguridad. Sí, sí, ya mismo también algunos que hoy forman parte del gabinete del actual partido político que nos gobierna, eran parte de esa masacre, fueron parte de ese homicidio y hoy están ahí, impunes como siempre, ¿no es cierto? Por eso creo que, bueno, es también no olvidar, no olvidar, no olvidarnos de que hay gente que hoy en día está gobernando y tiene las manos manchadas con sangre. Totalmente de acuerdo, amigo. Sí, yo pienso lo mismo. Pero bueno, vamos a estar haciendo voz y reclamo constante, al margen de conmemorar fatídicamente una fecha, recordando más que nada. Estamos también con varios reclamos que se ejecutan constantemente, ha habido un volantazo también sobre y contra el Frente de Artistas Ambulantes, todo lo que es la venta y el arte callejero, ¿no? Bueno, hubo un revés con eso, ahora vamos a estar... hubo un revés y hubo la causa que ha encajonado una vez más, cuando se vislumbraba una lucecita como para que se pueda regular la situación, prepandemia, pospandemia, nada ha cambiado. Estamos hablando particularmente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con respecto a esto o a nivel nacional. No, no, gobierno nacional. Esa es peor aún, entonces. Gobierno nacional. Gobierno... Nacional y popular. Nacional y popular. No, el mismísimo que nos gobierna, mirá vos. Vamos a estar también hablando un poquito sobre ese tema. Sí, sí, Joel. No, 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 estaba sentando con un ok, lo que decían. Eso, no, no, nada más que eso. Bueno, vamos a estar en un ratito, ya también hablando con una compañera desde Chile, que nos ha mandado algunos audios, siendo el ánimo responsable de Radio Time Bomb y de Radio Atómica, contándonos un poquito la situación brevemente. Que sigue hoy existiendo en el país vecino, en Chile, desde lo que fue aquel diciembre hasta la actualidad. Entre medio la nueva constitución que votaron en el medio del COVID. En el medio de todo el quinojo. En el medio de todo. Pero bueno, la propuesta laboral de cuatro horas diarias. También, también, a nivel organizativo, a nivel manifestación en la calle, nunca se ha parado, nunca han aflojado con lo que pude hablar con ella, así que bueno, nos va a estar contando un poquito sobre la situación en Chile. Hoy, junio 2021, ¿cómo está la mano? Bueno, tenemos al amigo Charlie en un ratito también. Sí, tenemos la cueva de Charlie, tenemos una nota con la gente de Pilsen. Con Pilsen, vamos a estar hablando. Sí, vamos a estar hablando un poco. Con el amigo chino, con el Tucán, bueno, están ensayando en este momento, así que después de las 21.30 vamos a estar hablando con los chicos. Yo tengo una puga, una puga del Tucán, tengo. ¿Vos tenés una puga del Tucán? Sí, tengo una fecha que tocaron junto con Mark y Ramone. ¿Mirá? Andes, Andeson American Biscuit. ¿Y tocó a todo el Tucán? Mirá vos. Fue parte de... Y me traje la puga del Tucán y el niño ese día. Pero no las agarré yo. Las agarrónas medio mío que mide como dos metros. Y las agarré en el aire. Te pasás como lo del libro, boludo. Lo mandé, lo mandé que me agarre puga, boludo. Yo nunca agarraba ninguna, imagínate. Y después no te la dan, te pasás como el libro con Díguito Piazza. Se lo devolviste y ni se acordaba, boludo. No, déjalo ahí. Este muchacho me dijo, tomáme, son para vos. ¿Sabés cómo lloraba de la emoción? Yo era muy chico. Tenía 17 años, creo, no sé. Era un... Un purrete. Un purrete. Qué linda palabra, me encanta la palabra purrete. También tenemos unos minutitos con Scialpi, que es parte de una rueda de artistas que están pasando en un festival llamado Zona 2, llevado adelante por Mandíbula Producciones. Así que vamos a hablar un ratitín de su participación en el evento, quién es, y vamos a pasar una canción para que también podamos difundirlo. Esto le agradecemos a John Richard, que nos hace esta conexión de prensa con este festival que tiene pinta de ser una bomba, que ya arrancó, arrancó ayer, en la primera edición. Sí, perfecto. Bueno, buenísimo. Y les recordamos entonces a todos los que están del otro lado, que nos pueden mandar un WhatsApp al teléfono atómico, que es 11 53 23 95 84. Y también que nos pueden seguir en todas las redes sociales, somos arroba radio Time Bomb en Instagram, y Time Bomb Producciones, ahí van a tener en la página de Facebook, en Time Bomb, toda la data de música, bandas, arte, bueno, un poco de todo, todo lo que hablamos acá en el programa y desarrollamos, hay un montón de contenido para todos ustedes del otro lado. ¿Canal de YouTube nuevo ya, que salió esta semana? Tenemos que, ah, los invitamos a todos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, exactamente, por favor, que ahora vamos a estar ahí conectados. Estamos llegando, estamos con todo. Y gran aclaración que hacemos los que nos conocen, saben cómo nos manejamos, esto es totalmente por amor a lo que hacemos, por dedicación, y para difundir, tanto sea la música como lo que se escribe, lo que se pueda y tenga que decir, está para eso. Y lo que hacemos, lo regalamos y ahí va. Por supuesto, como tiene que ser. Hay una consigna que dejamos en las redes. Sí, me interesa, me interesa, por favor, quiero saber. A, B, A, C, A, B, B. O sea, si... Yo soy viejito, pero no me... A, B, A, C, A, B, B. C, A, B, B. Bebes no tengo más. Ya cerré la fruta. Que está muy bien. Al cops, aro, vas, no, tampoco. No, 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 no tiene nada que ver con acabo. A, B, A, C, A, B, B. ¿Ok? La gente que sabe qué significa esto, qué es, de dónde proviene, tiene que llamar al número atómico. ¿Quién lo puede repetir ahí? Que no me acuerdo de memoria. 11 53 23 95 84 Y si responde llama y responde o llama no el primero que manda whatsapp y dice la respuesta correcta y de donde previene esto, se tiene un premio se gana un premio de Wakanda la tienda online que nos esponsorea con todo su corazón Ah y estuve viendo unas cositas de Wakanda que después vamos a conversar Más mitas, que lindas están las cosas Que lindas que están esas cositas, hay unas cositas de tricoma, unos accesorios justo, justo para un tiempo que se avecina en mi vida que estoy a punto de cosechar cosecharás tu siembra y mi siembra está por ser parte de todos nosotros Hermosa Que bien, me encanta Lo huelo Hemos sumado CDs y libros Ay CDs Libros y CDs Suena como algo del siglo pasado ¿No? Como ¿No? Algo re vintage ¿Qué es eso que tenés en la mano? Un libro Un libro Me encanta Yo el otro día estuve chusmeando Yo creo que algún librito ¿Qué tengo que firmar? Un papelito le tengo que decir a Dipa Que me llevo No hay una cuponera Algo ¿Viste que vos sellabas el Sellabas el Esto es como el videoclub Amiga Por eso Quiero mi cuponera Quiero algo Una tarjeta Un free pass De biblioteca atómica No sé A ver si me puedo llevar Un librito para leer Gestionamos con Dipaolo Teléfono Atienda Dipaolo Y Mel Si te parece Nos sacá de acá Con la primer tanda musical Ya nos vamos ¿Y te señala con Así? ¿Mensaje? Ahí va Bueno Hola ¿Qué tal? ¿Querés que escuchemos el mensaje Que nos mandaron hoy? Sí ¿Ahora o después? Sí Ah bueno La escuchemos Tempranito Muy lindo mensaje Bueno Quiero escucharlo Por favor Buenas Soy Ilnero Este es un mensaje Para agradecer la difusión A la gente Del programa Time Bone A Max Nati Y también A la gente Va a salir mal Producciones Un abrazo grande Éxito Guau Ilnero Que va a estar sonando En un ratito Mirá vos Parte del bloque Que va a salir mal Producciones Nuestra gran amiga Majo Que aprovecho también Para mandarle un gran abrazo A Majo Y a su papá Alejandro Que están pasando Por un momento delicado De salud Sé que nos está escuchando Los queremos muchísimo Y dale dale Loco Media pila Y recuperate amigo Bueno Toda nuestra energía Desde aquí entonces Para que lleguen Las buenas vibras Y este programa Va para ellos En particular Claro que sí Y también nos manda saludos Bueno Pensaba que llegaba tarde Samuel de los cabrones Que también va a estar sonando En un ratito Bueno Mensajes Y más que agradecido De los mismos Qué suerte tenerte acá Realmente quiero decir Que te estoy disfrutando Porque el otro día Al margen Al margen De que vino Piluso De visita Piluso Quiero el mano a mano Con Piluso Piluso me prometió Que va a volver A los estudios atómicos Pero Dicen que están Dicen que está en California Piluso No sé Para mí se tomó un jet Pero no puedo hablar No puedo hablar De su ubicación Su geolocalización Está bloqueada Necesito preservarlo Pero me dejó dicho Que va a venir En breve Renovado Peperoni También quedó muy manija Tenemos corresponsales Por todos lados Tony Peperoni Igualmente me parece Ya está como En un nivel De que Lo tendremos que mandar A la clínica Lo noto mal Lo noto Lo noto por un camino Viste De la droga No básicamente Con el señor Peperoni Así que Más vale Dejémoslo entibiar Y bueno Cuando aparezca Se aparece Bueno ¿Qué te parece entonces Si vamos A la música? No te quise dar Mi alma por vida Pero la quisiste recibir Y ahora mis noches Son tan largas Si me vieras como estoy En esta noche de terror Volvería también Mi corazón Está en el sitio Desangrándote de amor La noche es larga Sin ti un calor Delicios Padre De drogas Y alcor Si me vieras como estoy En esta noche de tu amor Yo no quiero molestarte Yo no quiero molestarte A buscarte Pero no quiero molestarte No debía también Mi corazón Está en el sitio Desangrándote de amor La noche es larga Sin ti un calor Desistos Padre De drogas Alcor Si me vieras como estoy En esta noche de terror Dime que vieras como estoy En esta noche sin tu amor Ah 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 Oh 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 No o No 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 Uno nano y Decir que vas a todos lados, a todos lados que no te hayan cobrado, y siempre estás generando, generando todo para tu lado, si acepto tus condiciones, somos amigos, somos los peores, y siempre que pedís favores, si me aceptamos somos los peores, siempre estás sonriendo, y siempre estás atento, tus palmadas sobre mi espalda no me dicen nada. Pero vos bien sabes que yo no estoy equivocado a lo que realmente haces, es chuparle la sangre de al lado, pero vos bien sabes que yo no estoy errado, lo que vos siempre haces es dejar a todos tirados. Esos son los oportunistas, van por la vida, no serán artistas, todo aquel que pasa a su lado, termina desilusionado, a la hora de necesitar, siempre primero se están, todos van a recitar, y ninguno a verte al hospital, y vos que miras al costado, no te hagas el pelo duro, que cuando querés correr, yo ya vine en el futuro. Pero vos bien sabes que yo no estoy equivocado, lo que realmente haces es chuparle la sangre de al lado. Pero vos bien sabes que yo no estoy errado, lo que realmente haces es dejar a todos tirados. Pero vos bien sabes que yo no estoy equivocado, lo que realmente haces es que yo no estoy bien raro, lo que vos siempre haces es dejar a todos tirados. Es dejar a todos tirados. Una bestialidad. Aquel día todos fuimos víctimas de una bestialidad. Otra exposición más de la brutalidad policial, fusilando personas como si no formaran parte de una democracia. Y por eso hoy, vengo a sumar mi grito al grito de todos ustedes, como lo hago todos los 26 de junio, hace ya 14 años. ¿Por qué? Porque mataron cobardemente a dos jóvenes, a dos luchadores, a dos compañeros nuestros. ¿Y por qué solo así? Solo siguiendo las huellas de quienes marcaron el camino del pueblo. Podremos alcanzar una mejor calidad de vida. Una democracia capaz de erradicar la miseria. Porque precisamente de eso se trata la democracia. Desde siempre, como a tantos, me tocó resistir a la represión contra los movimientos populares que buscan la igualdad. Pero los gobiernos no han aprendido nada. Siguen apretando, humillando y pisoteando a la gente. Alimentando la desigualdad, mientras concentran la riqueza a las sombras de las necesidades básicas insatisfechas. Y de las balas. Pero entonces, ¿quiénes fueron Maxi y Darío? Dos militantes de abajo. Dos amigos de las causas populares. Dos enemigos del hambre. Dos seres humanos capaces de imponer su dignidad contra la impunidad de otros. Dos pupilas que arden en los ojos de todos nosotros. Quien muere peleando, vive en cada lucha. Maxi Costecchi y Darío Santillán presentes. Y estas palabras fueron del gran Osvaldo Bayer para recordarlos a Maxi y a Darío, que somos todos. Muy bueno, ¿eh? Me parecía súper necesario redondear el comienzo del programa con el recuadratorio de Darío y Maxi, que bien hizo hincapié el amigo Joel. medio se te quiebra la voz, ¿no? Al recordar cómo fueron estas circunstancias y cómo... Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Yo me acuerdo de... ¿Y cómo no cambió nada? De las imágenes en la estación de Avellaneda, el cuerpo tirado, la gente que pasaba, que no entendía. Y como todo en Argentina, queda en la nada, impune. ¿No? Como las muertes sin significado, de nada, ¿no? Lo importante es que nosotros no olvidemos. Me parece que todo está ahí. Que nosotros como sociedad recordemos, no olvidemos, no perdonemos y tratemos de evolucionar de alguna manera y tratar de resistir para que estas cosas no sigan ocurriendo. Pero mientras nosotros estemos quietos, dormidos, se dificulta todo, me parece. Amigo. Bien. Como... Esa estigmatización que hay hacia el corte de ruta, hacia la protesta, hacia la queja, en la que te convierte en un delincuente solo por salir a pedir tus derechos, ya que, de otra forma, al menos en Argentina, no existió, no existe, porque ante el diálogo no hay respuesta, ante la pobreza y el hambre no hay respuesta, ante los aumentos no hay respuesta. Entonces, no nos queda otra que salir a cortar una calle. Entonces, que el movimiento de protesta, la huelga, el piquete, no se convierta en una delincuencia solo porque en algún momento haya sido o no haya sido un gobierno peronista o no peronista, radical o no radical, la bajada de línea existió y, a partir de ese momento, para poder cubrir este tipo de situaciones, se convirtió al piquetero en un delincuente. Y hay que romper con esa estigmatización porque es recontrafascista. Es muy, es muy gorila. Sí, obvio. Sí, por salir a manifestar y pedir por los derechos, uno se convierte en un delincuente. Entonces, estamos en problemas. Sí. Pero bueno. Aprovecho que, para cerrar este... Este momento. Este momento, viene aparejado un poco lo que estamos hablando. El pasado viernes 18 de junio, se ha publicado un boletín oficial en Nación y en Cabana, resolución elaborada por el Poder Ejecutivo, que básicamente tira por tierra los últimos cinco años de diálogo con el Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Este es el comunicado de la FAO, la F-A-A-O. Descentralizarán el control del espacio público, otorgándole todo el poder de decisión a las comunas. Esto quiere decir que en el futuro próximo tendremos que tramitar un permiso en las sedes comunales, para realizar actividades artísticas. Una decisión inconsulta y unilateral, absurda e ineficiente, que va en contra de uno de los pilares fundamentales del arte callejero. La itinerancia. Por otra parte, falta atravesar el proceso de reglamentación, que correrá por parte de las comunas. Estas últimas no tienen idea de cuándo ni cómo llevarán adelante este proceso. El Ministerio de Cultura de la Ciudad tampoco tiene idea de qué es lo que va a suceder. Esto nos deja posicionados, una vez más, en un gris legal por un tiempo incierto. Por este motivo, queremos manifestarles que la asociación rechaza enfáticamente esta resolución e invitamos a todos los colectivos a difundir esta información y a pensar en forma conjunta futuras acciones. Estamos en estado de alerta, el arte callejero no es delito, Frente de Artistas Ambulantes Organizados es quienes llevan adelante el reclamo. Me quedo pensando en todo y a veces no entiendo qué carajo está pasando, qué nos está pasando, qué está pasando con la cultura, con el arte. ¿Cómo puede ser que una persona que haga arte callejero no pueda tener ese derecho? No, que tenga que pedir un permiso. ¿Un permiso a quién? ¿Por qué? ¿Permiso para qué? ¿Para mostrar mi arte? ¿Para tener interacción con el otro? ¿Hay que pedir un permiso? ¿En base de qué consta un permiso? Claro. O sea, no sé. No lo puedo entender. Criminalizar el arte yo creo que ya es la decadencia total de la cultura. Tengo algo para decir para salir de este momento de angustia. Hay una persona que ganó. Jodeme. Jodeme. Ya está. Mandaron un mensaje y tengo una persona ganadora. Bueno. Revelemos ya el misterio. Estamos hablando de la trivia de lo que significa A, B, A, C, A, B, B. Exactamente. Repetimos que bebés no queremos. No, ya no. Ya no. No queremos bebés. No. Eh, pero bueno. todo esto está en manos de Melvix que está ahí del otro lado que estamos en conexión vía... Le damos la palabra. Vas a ser la gran Caposotto el ganador es... No. Con ruidos, con charolas. Rrrrrrr. Jajaja. Directamente. Eh, ganador, ganadora. Ganadores. Ganadores. Que ha descubierto la trivia. por favor que tenemos ahí como la respuesta la dieron no sé quién es no sólo me mostraron me mostraron una foto claro es como un pimpón yo te lo describo yo van y vienen las miradas mandaron audio todo todo mándenme la foto a mí sino ahí viene la productora del programa esto parece que está arreglado tenemos oyente oyente el teléfono y se pone nervioso la respuesta correcta la respuesta correcta la trivia y la tiene y ganó vamos sin fuera de natalia es natalia es una fiel oyente del programa automáticamente mandó ni bien supo la trivia al toque se le cayó el documento así ganadora oficial oficial se ganó que se ganó hoy se ganó un set completo de para fernales para fumar a licio sedas y todas cositas ahí filtros nada todo para ver qué lindo todos estos productos de dónde son contanos por favor todos esos productos de dónde son son de wakanda tienda online puedes encontrarlo a través de instagram arroba wakanda tienda online wakanda con k y w wakanda como la tierra donde nació black panther de marvel del mundo de marvel todo tenía su razón de ser ahora sí ahora sí le pedimos a la productora que prepara un wakanda forever para que suene fuerte wakanda forever no bueno sino tiendanube.com barra wakanda tienda online es el espacio que nos esponsorea me encanta me encanta me encanta les cuento en la trivia era es el código de sangre que se ponía en la pantalla de presentación en el mortal kombat 1 de sega para poder jugar el juego con sangre pues el juego es tener la sangre prohibida por un tema de cuidado y protección a los niños pero había un código para desbloquearlo entonces ponías ese código y aparecía toda la sangre que querías en el videojuego de sega qué litros de sangre chorrando la madalla divino pero qué clase de mortal kombat es para la época claro pero para la época también era violentísimo imagínate qué juego que estaba rompiendo ahí todos los esquemas era no sé sonic que era un castorcito que corría boludo entendés parece un tipo con un gancho que te arrancaba el pecho y era como bueno oiga oiga señor que bueno qué bien eso va a estar sucediendo una vez por semana chicos esto bueno me encanta me encanta cabe destacar yo no tenía ni puta idea de la respuesta no yo lo tuve que buscar en internet yo me hago cargo viste que yo pertenezco al siglo pasado soy una señora mayor pero es de tu época mirá que es de mi época pero yo te cuento que nunca tuve como un encuentro cercano del tercer tipo con los videojuegos de hecho tengo como como un conflicto externo con los videojuegos me retrotrena a cosas que sucedieron en un pasado que del cual no quiero hablar porque es muy perturbador en encuentros es aguante suárez y voy a tener una historia que vos te encontraste esos encuentros paranormales ya tenés una historia diría mi pregunta con eso vos vas por otros barrios y también te sucede mira te vas a bilingüe y te encontrás con el fan bilingüe 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 doble te la hago doble me fui a mar del plata una vez y me encontré con aguante suárez en mar del plata y nos saludamos un abrazo de la arena en la peatonal en apenas increíble 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 así que bueno imaginate hasta dónde puede llegar claro tenés tu sombra es tu sombra estamos esperando la conexión con es que al fin los tiré lo más que pude pero es que al vino no aparece como este como ricky ricon papá no aparece bueno así que no sé esperaremos la próxima conexión sé que estaba teniendo una clase capaz que por eso no puedo atender tranqui estamos acá en breve comunicando con comunicándonos con el amigo también charlie que tiene me ha aparejado un poquito con la trivia del día de la fecha no se le puede pedir a charlie que se conecte por mí así puedo hablar con ellos también existe la posibilidad de esa le hacemos el pedido en vivo está laburando la chica te parece vamos con un temita tranqui vamos venimos dale si quiere ahí pronto lea mel si podemos poner el tema que preparé para recordarle este día de memoria sobre una banda que también lucha a la par de la lucha de los que menos tienen de los trabajadores y las personas que somos atentadas por el olvido del estado y que siempre están ahí con sus letras con sus canciones con su pluma para decir lo que sienten y piensan y a la vez poder luchar por un mundo mejor vengando vamos con ese tema vamos de la música y el mundo mejor eso no es todo el mundo mejor que hay amor y lo hay que decir si crees es tu amigo ven y canta ya hasta esta canción no ven que detrás de mí vienen otros te cantan aún más plantas yo, y ellos han parido y roto un mundo libre de odio, de protestas de rencor contravergonzando, prende al veloj y a discernir, sin prendicar a nuestras flores, regalas con sal y a la risa de los deseos, solo le resta unos días van, odian a la tormenta, al final formarse del ojo de un huracán soberbios poder, nunca hay otros, que cantan aún más claro que son por eso se existen mis versos, y si en la mañana me matan en la noche lo volveré a hallar, porque me llaman más y me llaman ahí, y yo, y yo, y nadie se grita, sin dedicar al Cristo no me florez ondercero de los aniversarios y el mundo enero, no se queda bien como siente crudas, te sigo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo entero Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Eso que dice la gente Que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días A ver si ya mataron a un policía, un policía Vamos si te ayudas, te sirvo a todas partes, yo te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo entero Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Eso que dice la gente Que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días A ver si ya mataron a un policía, un policía Vamos si eres cruda, te sirvo a todas partes Y yo que te quiero Vamos a dar la vuelta al mundo entero Pero hay que echarle un poco más de huevos, más de huevos Eso que dice la gente Que somos los borrachos, los más delincuentes Y yo que me levanto todos los días A ver si ya mataron a un policía, un policía Lo, 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 lo Oh, 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 oh Siente crudas Siente crudas Siente crudas Siente crudas ¿Siente ese pulmón? Y estamos de vuelta en Radio Atómica, en Radio Time Bomb. Les recordamos a todos que nuestro WhatsApp es el 11 53 23 95 84 y estamos en comunicación directa desde el Google Meet. ¿Estás ahí, Charly? ¿Cómo estás? Charly, que notas muy bien, ¿eh? ¿Estás ahí? ¿Charly, come home? Vamos, ¿eh? Vamos que sale, dale. ¡Ele, Charly! Tenían que preguntarle algo a Joel, ¿no? Sí, soy yo que habla, sí. Charly, la verdad que esta columna que se lleva adelante cada semana nos conecta un poco a los que somos un poquito más viejitos y viejitas y viejites, a este mundo tecnológico, un mundo futurista, se podría decir, contemporáneo. ¿Cómo lo nombrarían ustedes? ¿Cómo fue la pregunta, perdón? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasa con Vato? ¿Chicos, que están bien ustedes? No, yo estaba mirando la computadora y me quedé mirando la computadora y ahora vos me estás mirando por ahí. Repetile, pausadamente. Despacito, despacito, que me... Soy vieja, soy una señora mayor, discúlpeme. Bueno, justamente la pregunta venía por ahí, ¿no? Que esta sección que nos conecta un poco con este mundo, que no sé cómo lo nombrarían ustedes, si futurista, contemporáneo, tecnológico, gamer... Gamer, porque tecnológico es más detallista, me parece. Tiene una palabra que identifica a esta movida, que en la jerga le dicen geek, o sea, como que los... G-E-E-K, es como una tribu urbana. Sí, bueno, pero vos, yo y Max... No, como la tecnología, yo... Como los viejos... Max, Max, una cosa así. Y yo, claramente ni en pedo le decíamos geek, o sea, le decían... Hasta que yo me enteré hace... Hasta 14 días me enteré qué significaba geek. No tenía ni idea. No se me cruza por la cabeza la palabra. No, bueno... Gamer de la banco. Un claro, bueno, tenés la cultura gamer, pero bueno, dentro de eso... Comiquero. Claro, estoy por la... En mi época se le decía nerd. Bueno, sí, no quería utilizar esa palabra, porque me parece descalificativa, pero sí. Igualmente nerd está como asociado a cualquier cosa en donde... Sepas un poquito. Sepas un poquito. O te cueste menos algo que al resto de la media. A mí me decían nerd, por ejemplo, en el colegio, porque me sacaba siempre 10 sin esfuerzo. No es que yo quería ser la chica 10. Simplemente sucedía. No tenía una explicación para eso. Y me han devastado por ello. Acá me corroboran, me mandan un mensaje, me dicen que la palabra nerd significa que... Que cuando uno aprende las cosas sin estudiar, digamos, cuando va uno a la escuela o adquiere un conocimiento sin necesidad de estudio, eso es un nerd. Bueno, entonces sí, está califico, califico como tal. No, bajo la cabeza, me agarro así el flequillo, me lo acomodo un poquito. Gracias, Guzud, por este style increíble en mi pelo. ¿Mandé un chivo? ¿Cómo está? ¿Mandé un chivo? Sí, a full. Yo tengo gente que me sponsorea, entonces necesito devolver el amor que ellos me dan. Y Guzud... ¿Tenemos noticias? ¿Tenemos noticias? No. Y tenemos malas noticias. A ver, porque recién decía Charles se ha conectado, pero ahora dice... ¿Se desconectó? Se ha ido. ¿Se ha ido? No, ¿por qué se fue? Chicos, ¿me escuchan? Ahí vino, ahí va, en el éter, llegó. Bienvenido a Radio Timón, querido. Es oficial. Se voy a escuchar. Qué buenas acuerdas técnicas, pero ya está todo enorme, ya reconfiguramos la cueva. Agarramos velocidad, Charlie, y mandale. Todo tuyo. Qué bueno verlos, qué bueno verlos, oírlos. Bienvenido, Max. Hola, ¿me ves? Gracias, querido, buenas noches. Sí, los veo muy bien. Los veo animados, los veo con frío. No, no, pero estamos a temperatura ambiente, frescos, libres de todo. La radio atómica es cálida, es cálida en su ser. Yo, particularmente, ahora sacando cualquier cosa, yo no siento frío en este estudio. ¿Será que estoy... No, no, la cosa está afuera. Estoy como muy roja, ¿no? Capaz, pero bueno. La previa de la previa. La previa se quiere tomar un whisky, es lo único que quiere. Antes que nada, les quería mencionar que me puse un poco celoso. Les quiero decir la verdad. ¿Por qué? Esto de que traigan trucos de juegos. Todo tuyo, amigo. Teléfono para Joy. ¿Cómo es esto? Nos pisamos la manguera entre los bomberos, viejo. Bueno, che. Hay mucha demanda. Está bien. Igual entiendo la nostalgia. Me gusta a mí. Me gusta. Me va por ese lado. Nostálgico. Me gustó, me gustó. Usted, Charly, es más contemporáneo. Claro, claro que sí. Pero bueno, hay un montón de emuladores también. Para revivir eso. Bueno, cuénteme, Charly, ¿qué tiene para el día de la fecha? ¿Cómo voy? Eso. Bueno, vamos para el día de la fecha. Vamos primero con los jueguitos de este fin de semana. Tenemos Overwatch para Xbox. Overwatch es un título que está muy bueno para enfrentarse, para jugar entre los amigos. Lo puede jugar para Play contra Xbox, contra PC. O sea que es como multijugador, digamos. Voto como el más divertido para mí de ese género. Para mí, el más divertido. Está muy bueno. Está muy bueno. ¿Vos tuviste la oportunidad de jugarlo? Sí, lo tuve, lo tuve un tiempo, sí. Está bueno. Ahora, para este día horrible, es ideal. Es ideal. Después tenemos Walhalla, que está para PlayStation, Xbox y PC. Y Nintendo Switch. Que es tipo, no sé si jugaron alguna vez al Super Smash. Sí, sí. Bueno, es una cosa así. Peleitas. También sienta muy entretenido. Y después, en Epic, tenemos que para mí es uno de los mejores. Me lo acabé de bajar hace un rato, hablando un poco de la nostalgia. Sonic Mania. ¡Apa! Este está bárbaro porque, bueno, es el viejo Sonic remasterizado, con pantallas nuevas, cositas nuevas. Así que, si vos jugaste Sonic alguna vez, le vas a sacar el jugo. Pero, a su vez, vas a encontrar nuevas pantallas, nuevos jefes. Está muy bueno. Voy a admitir que solo pude pasar el Sonic 2 cuando fui grande. No pude pasarlo nunca cuando fui chico. Te quedó la espina, ¿no? La espina, el óleo, la bronca. Y lo de un grande, bueno, me saqué la bronca. Así me pasó con un montón, igual, ¿eh? Desde ese año. Fui fan de pasar los que nunca pasé. Me pasó lo mismo con el 3. El 3 me quedó la espina y lo terminé grande. Bien. Pero el 2 es un juegazo. La música es increíble. Que también está remasterizada en el Sonic Mania. Ah, mirá que bien. Y después, por último, tenemos Horizon Chase, que es de autos. Es tipo una run del viejo Family. Bueno, más o menos lo mismo. Así que, en juegos tenemos eso. Después pasamos a unos estrenos en anime, si quieren. Tenemos estrenos en Crunchyroll. ¿Conocen la plataforma de Crunchyroll? Sí, sí, la utilizo, pero la borré porque dejé de utilizarla. No era para vos. No, no soy muy fan. Me gustan algunas cosas, pero no soy muy fan. Hay que compartir las plataformas. ¿Crunchyroll? ¿Dijiste? Sí. A mí no también. Bueno, yo me quisiera comer un Crunchyroll. ¿No? No, creo que no va por ahí. Suena a comida. O sea, me decís Crunchyroll. Es como un Netflix. Es como un Netflix de anime. Dame un Crunchyroll que yo estoy sin almorzar desde hace un montón. Un montón. Me encantaría que dibujes lo que te imaginás. Uy, qué buena sería ese dibujo también. Dibujo a mí, imagínate. Un Crunchy. Un Crunchyroll. Así. Crocante, ¿no? Crocante por fuera, suavecito por dentro, relleno con dulce de leche y bañado con chocolate. Un postre. Ya está. Y un minotinto y se va a tu bala pierna. A mí me suena a un dibujito de una rola, ¿viste? Perdón, pero no tenía que decirlo. No te estoy entendiendo qué me estás diciendo. No, no, no. No, 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 no. Ah, porque lo vi, ¿eh? No sé. Seguimos, 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 seguimos de este momento. Seguimos. Bueno, en esta plataforma están estrenando dos animes para este julio que empieza ahora en breve. Cowboy Bebop. No sé si la conocen. Es una vieja serie. Este, dos, este, es de aventuras. Son, este, dos, va, son varios, pero tienen dos protagonistas que son cazarrecompensas que andan por el universo. Este, y después otra es Code Gears, que es tipo más, un drama más político, de guerra. Este, que, bueno, desarrolla, este, a lo largo tiene, de hecho, varios, este, después, ovas y demás. Estos son los animes que van a estrenar ahora en el riquísimo Crunchyroll. Bien, excelente. Le voy a tirar ese datazo a mi hijo Martín, que es fanático del anime, que seguramente ya lo sabe porque es un mega fanático. Después, para cerrar, tenemos una serie animada de Batman, The Long Halloween, que es de un cómic de los noventa, que se estrenó ahora esta semana que pasó. Te voy a, perdón que te interrumpa, te voy a hacer una interrupción. ¿Vos qué? ¿Se puede saber qué edad tenés, Charlie? Sí, claro que se puede saber. ¿O de qué año? ¿Tú, más o menos, cerca, no? Tenés que mandar un correo electrónico. A mi, a mi. A cueva de charly, arroba hotmail. No, tengo 35. Bien. Entonces, ¿has visto en vivo la serie de Batman? ¿No? Sí. Sí, claro, por supuesto. La tengo en la compu. Bien, bien. Todo lo que es animaciones de esa época, me imagino que recordarás todo, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo archivos. Bien, guau, bien. En el mundo Batman yo puedo sumar que vi Batman of the Future y que tengo un recuerdo de mis hermanos emocionados con que había un rumor en que supuestamente Keanu Reeves, que iban a ser Batman of the Future y que Keanu iba a ser el protagonista y iba a ser como el Batman. No sé, quedó en la nada. Nunca sucedió. No, no sucedió, pero muy buena serie, muy atinada. Batman of the Future, Cartoon Network la daban. Me acuerdo porque teníamos cable, mis hermanos eran chiquitos y siempre amaron a Batman de pequeños, entonces me la vi toda. Charlie, pero ¿cómo se llamaba la serie de Batman esta, la que nosotros mirábamos, que era de Warner? La serie animada de Batman, no tenía mucho más vuelta, era así. Era así, ¿no? Sí, lo que pasa es que la serie esa fue fragmentada en tres partes, entonces la animación fue cambiando a lo largo. Pero empezó como la serie de Batman, después las nuevas aventuras de Batman, y después la última era algo relacionado con Batman también, pero no me acuerdo bien. Es una biblioteca esto, cuando te quieres información, te das un llamadito a Charlie y sacas todo tipo de dudas que tengas, sé magnífico. Sí, o bueno, también se puede googlear, cualquiera de los dos. Yo igual no tengo problema, siento. A mí me gustaría que le consulten a Charlie cualquier cosa y novedad. No, contestaba preguntas, tenía su sección, era como tipo Luisa Delfino, te escucho, pero Charlie te contesta. Te escucha y te contesta. Charlie te contesta. Son las cuatro y media de la mañana y estás marija, no podés dormir, me preguntás, no hay problema. Divino, yo te contesto. Total, Charlie va a estar en la misma. Sí, no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una noche complicada, una larga jornada? ¿Te leíste en la cabeza? Yo te contesto, no creo que no. Del otro lado está Charlie, sépanlo. Es lo único que les quiero decir, no se sientan solos. Y quiero meter un bocadillo, quiero decir así, que veníamos hablando de esto. ¿Qué significa ser un geek y qué significa ser un nerd? La diferencia entre una tribu y la otra. Qué buena pregunta. A ver si están de acuerdo. Según fuentes inconclusas de internet, ser un geek es un entusiasta de un tema o campo en particular. Está orientado en coleccionar, reunir datos y recuerdos relacionados con su tema de interés. Está obsesionado con lo más nuevo, lo más cool, lo más de moda que su tema tiene para ofrecer. O sea, el geek es un cool, loco. Está en la pomada, va, viene y colecciona temas de su interés. A diferencia de un nerd que es un intelectual estudioso, aunque de nuevo en un tema o campo en particular. Está orientado en los logros y centra sus esfuerzos en la adquisición de conocimientos y habilidades sobre curiosidades y recuerditos. Bueno, yo tengo para hacer una cota y creo que Charlie por ahí puede, o también ustedes, ¿no? Hay un poco esto del juego del bullying, ¿no? Que la gente tiene contra la persona que tiene como un poquito de amor por más información, por querer aprender un poco más. Como que tiene una habilidad con cosas que no son las ortodoxas, como lo físico, como, no sé, jugar bien a la pelota, levantar bien una pared con el ladrillo, o saber manejar bien un coche. Ahora, si vos tenés una habilidad para manejar una computadora o jugar un videojuego, ya sos un nerd. O sea, no importa que puedas cambiar el mundo, que es lo que suele pasar, ¿no? Pero sos un nerd. Está la discriminación siempre de por medio. Creo que viene por ahí la cosa. A ver, a ver, desde mi punto de vista me parece que de acá los últimos 20 años las formas fueron cambiando mucho. No lo mismo un nerd de los 80 a un nerd de ahora. El nerd de ahora es como más aceptado, es como, che, vos que sabés de esto. Antes estaba bien visto. Entonces como que los tiempos fueron cambiando y se fue aceptando más, se fue abriendo más el abanico. Tal cual, tal cual. Bueno, me gusta cómo pasa a ser una sección geek a una sección de sociología, psicología y acompañamiento terapéutico. Hoy en día hasta es atractivo lo nerd. Bastante. Claro, totalmente, sí. Hasta, bastante. Yo creo que sí. Como que se renormalizó que lo intelectual... Garpa. Garpa, claro. Garpa. Porque hay una frase que parece trillada, señoras, señores y señores... No, señoras, señores... Mirá qué locos, señoras y señores. Señoras y señores, señores, ya es inclusivo. No hay señoros, no hay señoros. Son señores. Bueno, eh... Terrible. ¿Dónde están los señoros? ¿Eh? Terrible. Se me ríe. Ya me olvidé lo que iba a decir. Cargo, no de ese sistema. Me interrumpen y me olvido. No, no, no hablo más. Como decía Tita Merelo. No, ahí está una frase trillada. Volví, volví. El ACB me dejó una vacuola acuífera. Hoy están. El saber no ocupa lugar. Eso. El saber no ocupa lugar siempre. Yo soy... Voy en pos de eso. Cualquier cosa que nutra del conocimiento es nutritivo para el cuerpo, loco. Qué lindo, qué lindo. Hashtag el nerd garpa. Aguantelos, nerd. Ser nerd garpa. Hashtag el nerd garpa. Yo pertenezco a ese grupo y lo voy a defender forever and ever. Hoy por hoy sí. Hoy por hoy sí. Quizás cuando éramos chicos no. No, la pasé como lorto. Viste, ahí está. Sumale que era nerd, sumale que era gorda, que siempre fui gorda, gordita, rellenita, así como pachonchita. No, la pasé como lorto. No sé si tienes más preguntas. Sí, quiero saber qué serie me recomendás. Tengo Netflix. Les cuento a todos que tengo Netflix. Entonces, Charly, decime, qué carajo veo en Netflix, que me guste. Vos ya más o menos me conocés. ¿Qué puedo ver en Netflix? ¿Netflix ahora? Sí, ahí. Ahora mismo. ¿No estás viendo nada? No, recién hoy tengo tele. Conseguí una tele. Tengo tele y tengo Netflix. Ay, muchas gracias. Bienvenida a este mundo. Ay, gracias. Tengo una tele, sí, chicos. 4K. Se ve todo. Hasta los pelitos de la ceja de Shrek vi hoy. Ah, me asustaste con lo que ibas a decir. No, no. Chicos, esas cosas no. Esas cosas no se cuentan al aire. Bueno, mejor. Si las cuento, rompo familias. Bueno, tenés, para empezar, no sé, Stranger Things. ¿Viste Stranger Things? Ay, pero sí, claro. Bueno, bien. ¿Puede ser nuevo? Ahora, ya, este año. Claro, algo que haya para ver. Bueno, yo estoy viendo. ¿Qué hay para ver? Ya vi todo Lupin, por ejemplo. Community, ¿vieron Community? No. Bueno, es una serie de humor. Ah, para una de la universidad de un abogado trucho que lo mandan de vuelta a estudiar. Bueno, podés descubrirlo. ¿Puede ser esa? Entonces sí, me vi un par de capítulos. Sí, me engancho. Esa me gusta. Bueno, podés ir por ahí. Si no, tenés, la verdad, Netflix tiene un catálogo enorme que todo el tiempo se va renovando. Tenés para explorarlo. Es un lindo ejercicio, ¿no? Te pedís el helado. Bueno, ¿yo te puedo pedir algo acá en vivo, Charlie? Un favor personal. Sí. Vos me podés averiguar a dónde yo puedo ver la última temporada de Mr. Robot que no sé qué pasó. ¿Qué pasó con Cuevana? ¿Tenés esa data que está caído y no hay nada? ¿Cómo que está caída? No, no puede estar caído. Revivió ya. La semana pasada estaba mirando On Fire la temporada 4, o sea, ya llegué al final de la serie y se cayó Cuevana, se cayó todo. Me borraron todos los episodios. Me estoy volviendo loca, Charlie. Mirá, en este momento yo te digo y te aseguro ahora en vivo que Cuevana está funcionando. Está funcionando. Listo, con eso ya está. No hay nada más que hablar. Voy a terminar de ver a Mr. Robot, que era lo único que me tenía. No estoy durmiendo por culpa de eso. Bueno, hoy vas a dormir bien. Ay, qué suerte. Cerrando la columna, si no hay más preguntas. No, no hay más preguntas, señor juez. ¿Seguro? Bueno, ok. Bueno, ok. Bueno, Charlie, muchísimas gracias. Así es. No, para, así es. ¿Usted tiene? ¿Qué pasa? ¿Me dejó? ¿Por ahí tenía una pregunta más? Joel lo dejó. Lo dejó, Joel. A mí me mandaron un mensaje y me dijeron que acá algunos no duermen por la falopa. Me dijeron un mensaje. Bueno, puede ser, puede ser, pero yo a la falopa la dejé hace dos años y medio, así que no estaría siendo un caso. No, bueno, vos zapaste. Acá me dicen que ellos no, a una persona me dijo, yo no duermo por la falopa. Ah, bueno, bueno, bueno. Decirle que lo entiendo. Yo lo entiendo porque transité por lo mismo. Yo estuve cinco días sin dormir, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Son preocupaciones, son preocupaciones que uno tiene. Dejé dos, iba a dejar una cocina, pero vamos a dejar dos. Una era que, la semana que viene, preparemos todos cuál fue, preparemos cuál fue para nosotros el mejor videojuego o el que más nos marcó en nuestra vida. Puede ser cualquiera, desde el Galaxia, The Family, hasta lo que sea, el FIFA, el último, no importa. A ver, a ver, yo quiero entender esto, Joel. ¿Vos hacés una columna también de videojuegos? Sí, a veces, pero no era vos. No, no, te querías llamar nada más. Era para nosotros la cocina. No, para saber qué preparo yo, entonces. Y bueno, no sé, lo que vos quieras. Yo traigo un juego. Yo traigo, yo traigo. Acá hay una pelea de gallos, ahí. Fafá, ahí. La estoy oliendo. Yo traigo. La otra cocina era que la gente nos diga cuánto fue el récord de días sin dormir. Ah, yo pensé que iba a decir cuánto fue el récord de falopa que tomaste. No. Yo te lo puedo decir. Va de la mano, muchachos. Va de la mano, va. Es toda la misma historia. Es directamente proporcional con la cantidad de días sin dormir. ¡Hala, mierda! Con los fichines, con todo. Desde un lugar más inocente, yo pensé que iba a decir cuánto pasaron sin dormir por jugar un videojuego, que por ahí esa es más válida. ¡Ay, qué tierno! Pero bueno, yo puedo conectar el otro lado. ¿De cuántos días sin dormir? No, pero se puede estar sin dormir, tomando falopa, jugando al videojuego, haciendo todo lo que tenés que hacer o tirado a un muerto en un trillón. Podés hacer todo junto. Todo junto se puede. Replicamos lo de los oyentes. Radio, ¿verdad? Yo quiero que todos me cuenten su... Replicamos lo que dicen nuestros oyentes. Sin más ni menos que eso. Y yo prometo no dar nombres, nada más. Bien, eso es lo esencial. Nunca, nunca voy a develar el nombre de nadie. Ya sabemos que eso no va a su ser. Bueno, Charly, ya tenemos consigna. Para las redes, pasándola por el privado, así empezamos a agitarle la semana que viene, jugamos todos juntos. ¡Ay, me encanta! Y quiero recordarles, porque la semana pasada tuvimos un problema con una persona que no voy a nombrar, que se tenía que ocupar de cierto trabajo que no realizó, y no la quiero mirar a la persona porque estaríamos hablando de mí misma. Entonces quiero pedir disculpas a los oyentes, y en la semana, realmente, porque mañana me voy a dedicar a trabajar, cosa que no estuve haciendo ni en PD2 esta semana, para hacer el sorteo de la impresión 3D, que, gentilmente, Charly está con su columna. Hay unas cosas muy lindas, hoy hablamos de Batman, está Batman, hay un par de cositas, así que me voy a ocupar de que eso suceda y que en la semana, largamos el sorteo para que la semana próxima... ¡Ah, bueno! ¡Me encanta! Sí, para que la semana próxima haya un ganador, ganadora o ganadore. En realidad es un poco de estrategia de marketing, ¿no? Quizás ponerme a suspenso. Sí, bueno, nada, es ahí un ida y vuelta, pero bueno, quería... Como ya lo dijimos la semana pasada y como venimos no cumpliendo varias cosas que decimos, porque es algo que nos caracteriza, no quiero quedar como una mentirosa, solo eso. ¿Y ahora cómo seguimos con esto, no? Nada, le damos un cierre, le damos un cierre y prepará la columna, hacemos lo de los videojuegos, hacemos el sorteo y, Charly, me gustaría que le hagas un video a nuestros oyentes, ¿sí? Para poder compartir en las redes, para que además de tu hermosa voz, te conozcan. ¡Qué miedo! Bueno, vamos a intentar hacerlo. Dale, buenísimo. Bueno, Charly, te deseamos un muy buen fin de semana, gracias por estar, como todos los sábados, aquí en Radio Time Bomb. Esto ha sido La Cueva de Charly. Un saludo, chau, chau. Gracias. Chau, chale, querido. Mirá, yo, justo que te estaba saliendo de Netflix, aprovecho para contarte que, no sé si sabías, pero están anunciando, se anunció, pero creo que durante el mes de julio, agosto, la flamante biopic de Joey Ramón. Ay, en serio me lo decís, se lo merece, se merece todo, Joey Ramón. Se merece todo. Todo. Esto se dio a conocer el pasado mayo, no recuerdo bien la fecha del aniversario de la muerte de Joey. Bueno, la biopic llamada I Sleep With Joey Ramón. El film sobre Joey Ramón estará basado en las memorias del hermano, desfallecido cantante de los Ramones, o sea, su hermano es el que autoriza y da todo el material para la biopic. Y sería interpretado por Pete Davidson, recordado por el papel que hace en The Dirt, que es la biopic de Motil Crue. Hay un personaje que hace, de Tom Soutout, la verdad desconozco cuál es el personaje en la biopic. Vi la peli de Motil Crue, lo tendría que refrescar. Un muñeco, todo tatuado, bueno, qué es yo. Es el elegido para... Para hacer de Joey. Para hacer de Joey Ramón. Así que vamos a estar atentos a... A que nos lleve el sonido y... Hacia otros lugares. Y vuelva Joey con nosotros. Vamos con Joey. Vamos con Joey. Vamos con Joey. No, 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 no. Vamos con maquina. No, 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 no. Vamos con favorite. Vamos con ustedes. No, 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 no. ¡Gracias! 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 Radio Atómica Radio Atómica Gorillas en la niebla del Congo Urbano Radio Atómica La reina del andar Desde 2003 Tienes que pensar en la oscura noche En que estás Esta es mi respuesta Contra el futuro Autocresión Buscando tu verdad Siempre somos Entre tu lugar Sienta la actividad Continuamos mis amigos En Radio Time Bomb Episodio 7, 8 Amiga 24 No, creo que es el número 6 Es el número 6 Bueno, por ahí Sí, no sé 31 Redondeamos Siempre en pares 69 me gusta más 7, siempre en pares 69 Vamos a estar hablando ya de inmediatamente Con nuestra amiga Adriana que está desde Chile Nos ha mandado durante la semana algunos audios para contarnos un poquito de la situación Del pasado diciembre De diciembre del 2019 Cuando fue la explosión social y demás que ha vivido el país vecino hasta la fecha contándonos un poquito Así que bueno Cualquier otra data va a estar subida en la página Me encanta Vamos a tratar de estar No solamente con En este caso con Adriana que está viviendo en Chile Sino con varios allegados que tenemos en diferentes lugares del planeta y del mundo Quiero agradecer en vivo y en directo a A la persona que nos está administrando Porque a raíz del comentario de la bio epic de Joy Ramón Acá en nuestra página de Radio Time on Producciones Tengo al actor que va a ser de Joy Ramón Tenés la caripera del muñeco ahí Acá y lo acabo de reconocer Bien Así que bueno, muchas gracias desde aquí hacia la persona que esté por el éter ahí ayudándonos como siempre Aprovechamos también para agradecer a todas las bandas que suenan Han sonado en Los Cabrones, Insulinos Todos están en el canal de YouTube y en la página Perdón si nos olvidamos de nombrar algunos Pero bueno, la dinámica del programa también va por otro lado Estuve chusmeando en nuestro canal de YouTube Y me gustó como que todas las bandas que nos van mandando sus videos Nosotros los vamos subiendo a nuestro canal de YouTube Hay un laburo incesante y la verdad es muy lindo Muy bien, realmente estoy muy orgullosa de formar parte de este colectivo atómico Radio Time Bomb Presten atención, aquello que le interese saber un poquito más de la situación que está pasando en Chile Escuchamos a nuestra amiga Adriana desde Chile ¿Cómo no? Después la otra gran cuestión importante acá en Chile que se está dando Es la lucha por la libertad de las y los presos políticos Que son alrededor de 2.500 los que están detenidos, privados de su libertad Les aplicaron todas las leyes acá de judicialización de la protesta Que son un montón Desde la ley anticapucha Por los chicos que van a las marchas para preservar su identidad En la primera línea Para proteger a todos los manifestantes De la represión terrible de los carabineros que le dicen Paco acá Después por otro lado El juicio y castigo a todos los responsables De la cantidad de mutilaciones De ojos perdidos, ¿no es cierto? De torturas en las comisarías De abusos sexuales Y la pelea por la derogación de todas estas leyes Que incluso, bueno les comentaba La de anticapucha Pero también está la antibarricada La antiterrorista, ¿no es cierto? Entre comillas Que lo que apunta es a perseguir a todo el pueblo mapuche Que está dando la pelea Por la recuperación de sus territorios ancestrales Por la implementación del convenio 169 de la OIT ¿No es cierto? Que garantiza Bueno, la permanencia, uso y vivienda De los territorios que les pertenecen ¿No es cierto? A las comunidades originarias Y el problema es que se disputan esas tierras acá en Chile Por los sectores mineros Forestales principalmente Que están, bueno Talando, ¿no es cierto? Una cantidad de bosques nativos La especulación inmobiliaria Hay, digamos, realmente Una represión, militarización Feroz al pueblo mapuche Que está peleando también en este sentido Y, bueno Desde ya el pedido de renuncia de Piñera Y todos los partidos que lo sostuvieron Con lo cual Estamos participando de una asamblea antirrepresiva Que se proponen jornadas Territoriales Regionales Que es acá como le dicen las provincias Y nacionales para el 18 de junio Así que eso va a estar Como bastante contundente Evidentemente hay un reguero De luchas que no paran ¿No es cierto? A nivel latinoamericano Lo estamos viendo en Colombia Lo estamos viendo en Brasil Bueno, en Chile que se sostiene Con lo cual, bueno Acá haciendo el aporte Participando Poniéndole el cuerpo Y, bueno Difundiendo también Por este medio Así que abrazos Y los vamos a mantener al tanto Bueno, Clarito Contándonos, Adriana La situación en las calles La situación social y económica Que atravesa el pueblo chileno Bajo el mismo reclamo, ¿no? Que se venía ejerciendo desde aquel momento Tanto desde el lado universitario Estudiantil Laboral Contándonos un poco Cómo es la realidad Sí Difícil Yo creo que cuando evaluamos Un montón de cosas De este lado Del lado de la Argentina A veces que nosotros Hablamos Y siempre nos comparamos Con otros países Porque en Estados Unidos Porque en Europa Bueno, acá cerquita Del otro lado de la cordillera Están los hermanos chilenos Que no tienen acceso A la educación pública Ni a la universidad pública Ni a la salud pública Venían regidos Por una constitución Dictada Antes del gobierno Durante el gobierno De facto De Pinochet O sea Sí, sí, sí Más de 50 años Y lo admirable De la sociedad chilena Desde mi humilde lugar Y opinión Para mí Es que Cuando se cansaron Cuando ya fue El último manotazo De que les metieron La mano En el bolsillo Literal Los que más tienen Porque si hay algo Que es Claro que Chile Es una sociedad Totalmente injusta En donde la riqueza Está concentrada En el 0,3% De la población De Chile O sea Es abismal La brecha Entre la gente rica Y los que menos tienen O sea Es abismal Gigante Es inaccesible O sea Es tremendo Que el 0,3% Tengan todo el poder Concentrado De la riqueza De todo Un país Que salieron A la calle Literalmente Y no tuvieron miedo De prender fuego Todo O sea Fueron a buscar Y a reclamar Por sus derechos Y eso para mí Como unas Desde este lugar Como sociedad Me parece que es algo Admirable Algo que Nosotros Desde la Argentina En el único momento Que tengo recuerdo Donde toda la sociedad Se unió En pos Fue la crisis Del 2001 ¿Y por qué? Porque le metieron La mano en el bolsillo A los que tenían Dólares en el banco A mí No me pasó nada ¿Qué me iban a sacar? Si cobraba 350 pesos por mes Que me alcanzaban A duras penas Para darle de comer A mi hijo Nosotros En ese momento Quizás La explosión Y la necesidad De decir basta Fue más Desde el lado Social Porque como decís vos No nos tocaron En el bolsillo A la gran mayoría A la gran mayoría Del pueblo argentino No, estábamos exactamente Rascándola Pidiendo migajas De donde no había Agradeciendo Que no nos echaran Del trabajo Porque a mí me tocó Vivir todo eso La incertidumbre De saber Si nos iban a pagar El sueldo Si no Si íbamos a tener plata Si no Si eran patacones Le cop Todo El trueque Mi vieja terminó En el trueque Para darle de comer A mis hermanos Porque no tenían laburo Porque Fue todo un desastre Y sin embargo Para mí El factor desencadenante No fue el problema De los que menos teníamos Que somos los más La sociedad se unió En pos De que le metieron Como te dije La mano en el bolsillo A los que tenían Un poco más Y los que tenían Un poco más Fueron a romper La puerta De todos los bancos Devuélvanme mi dinero Devuélvanme mis dólares Eran lo que estaban pidiendo Que le devuelvan los dólares Vos tenías dólares No Yo tenías dólares No Tu vieja tenías dólares Se fugaron Se lo llevaron todo Exactamente Y todos sabemos Que los cargaron En un avión Esa imagen Es increíble Y todos se olvidaron Cargando los dólares En el avión Y se lo llevaron Boludo Como se la llevaron Todo Y por eso Después de tantos años Y de que la historia De nuestro país Es circular y recurrente Porque si estudiamos Un poquitito de historia Un poquitito Sabemos que en Argentina Todo se repite Cíclicamente Y nadie aprende Nada de nadie Y vivimos como Es como la La peli de la marmota ¿Sí? Sí, la marmota ¿Cuál? Yo siento que Argentina Es la peli de la marmota Y desde que hace 20 años 25 años Que tengo conciencia De clase Y un montón de cosas A esta altura de mi vida Y nada cambia Y es admirable Para cerrar mi idea Lo que hizo el pueblo chileno Y yo los aplaudo Y los respeto Porque salieron a la calle Y no les importó nada Y prendieron fuego todo Y tomaron y coparon Y salieron a pedir Lo que es suyo Y con eso lograron Por ejemplo Cambiar la constitución nacional Bueno, como se replica Idénticamente en Colombia Cercano en el tiempo, ¿no? Sí Hay algo de tibieza Que caracteriza Al pueblo argentino Y es parte De lo que contaba recién Pato Así que bueno Agradecemos A Adriana Corresponsal Amiga Muy bien Siempre dando una mano Y activamente En la calle En este caso Bueno, se contacta Con Radio Atómica Siempre con Radio Atombom Y con fanzines Y con demás Dando una maneta Así que bueno Está el espacio Lo difundimos Así que Gracias Por ese contacto Me encantó A mí me parece Si podemos ir Con un temita Y ya En breve ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Con el amigo chino Tucán Tulio Parte Tres cuartos de Pilsen Que están ensayando Esperando ya para el Meet Así que vamos a estar charlando Un ratito Una gran charla Con el que se viene Prepárenme Excelente Tres cuartos de Pilsen Tres cuartos de Pilsen Tres cuartos de Pilsen ¡Gracias! 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 ¿Cuántos protagonistas del arte en cine autográfico fueron víctimas de esos tiempos de humillación y de muerte? Pero bueno es recordarlo. Más, es una obligación que tenemos todos. Alex termina. ¡Gracias! ¡Gracias! XOR Teo ¡Gracias! 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 De tu bosque nacerás, a tus pies, a tus pies, flores roidas. Y tú la vida dirás ¿Cómo vivir? ¿A quién le importa? Ya tu polvo brillará Tu marrón Tu marrón Ya ceremonias De tu alma siempre Gritaré verdad Inundado en mí La noche llamará Eternizará el alma Siempre viajará Para ser inmortal Los sueños no callarán Vivirán Después de todo Siempre busca de verdad Conformar Conformar No es el modo Solo huesas de razón Y a tus pies Y a tus pies Flores rotas Flores rotas Y a tu oiga Siempre grita de verdad Y nunca No es el modo Te llamará Dios te oiga Mirá Continuamos En Radio Time Bomb Estamos en condiciones De hablar Antes voy a ¿Puedo? Sí, claro Tenemos a gente que ingresa Al estudio Entre frío Buscando un poco De cobijo De calor Amigo Buenas noches Buscando un poco de COVID Acá vine a buscar Mi dosis de COVID Tranquila Un frío afuera Gracias por abrirme la puerta ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo andan todos? ¿Qué quiere decir? ¿Quién soy? ¿Quién no soy? No voy a decir quién soy Yo soy Peluso El mismo que los visitó El fin de semana Vamos a tener un ratito Para el final Ahora ya estamos conectados Con el amigo Chino Chinaski Parte de Pilsen El Tucán Tulio Buenas noches Amigos ¿Cómo andan? Buenas ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Cómo andan gente? ¿Todo bien? Acá estamos Terminando el ensayo Haciendo las cervecitas Ahora Bien, bien Preparando Preparando las gargantas ¿Cómo tuvo ese ensayo? ¿Bien? Bien, bien La verdad que Venimos Venimos dándole bastante duro Desde Desde diciembre Bueno, eso sonó bastante Porque hacen Punk Punk duro Venimos trabajando Trabajando arduamente Pongámoslo ahí Claro Venimos trabajando bastante Con los shows Y bueno Sacando los temas nuevos Del disco nuevo Para presentarlo Cuando se pueda Y cuando Calculo que en algún momento Esto va a parar Y para eso Vamos a estar listos En el momento que sea necesario Bien ¿Tienen alguna Alguna fecha En el horizonte? Como para La verdad que teníamos En estos momentos Tendríamos que estar de gira Habíamos quedado con PIL Antes de que se cerrara todo Que PIL iba a venir entre Si te sabés que el PIL PIL vino en Perú Y que iba a venir Él siempre viene un par de meses Se va Vuelve Va Vuelve En junio Julio Eran las fechas Que nosotros teníamos Armando Y habíamos armado fechas Por el sur Desde Puerto Madryn Hasta Rio Grande Y después para el norte También Y para Rosario Santa Fe Y también por acá También Y había La presentación del disco Y teníamos muchas cosas Pero bueno Obviamente Ya con todos Algunos pasajes aéreos Comprados Tuvimos que suspender Todo Así que bueno Esperemos que Esto Estamos Calculando Que bueno Cuando se abra Esto que teóricamente Podría llegar a ser Calculo que después De septiembre Octubre Calculo que más o menos Desde octubre Noviembre Antes de la fiesta Seguramente estaríamos Estaríamos en el ruedo Otra vez Claro Bueno Retomando con Con la grilla Que quedó suspendida Por el momento Muchachos de PIL Con el último El último disco Que Bueno Con gran alegría Loco Nominados a Premio Bardell Cuéntame un poquito Que les pasa con eso Hay Hay una carga emotiva Que conocemos Bueno Somos amigos Del chino Bueno Hace poquito También estuve hablando PIL Perdón Hace dos semanas En otro programa Por la mañana Acá en Radio Atómica Cortando un poquito Hay una carga Emotiva Muy grande De este último disco Me voy a remeter Programa Que el chino es parte Programa Que el chino es parte Exactamente Es verdad Sí señorita Así es No Va vos Contesta Tulio No me toca a mí Sí bueno Sí Qué te parece Bueno La carga emotiva De la pérdida De Tommy En el proceso Del disco Bueno Con todo lo que sabemos Que él trabajó Con todo el esfuerzo Que le puso Con todo lo que se preocupó Con todo lo que Lo que se preocupó En solucionar Las cosas Que se le solicitaban De en cuestiones De en cuestiones de sonido De esto que lo otro Viste que cada Cual con su instrumento Tiene un sonido En la cabeza Y bueno Él siempre Siempre muy mediador Planteándote lo que Él creía El correcto Aceptando Siempre opiniones Ajenas Y bueno Nada Sucedió lo que sucedió Y bueno El disco Al fin Se optó Por Tanto trabajo Bueno Continuarlo Y terminarlo Y que salga a la calle Y bueno Ahora está nominado Dentro de la Del mejor disco De Punk Y bueno Rock duro Para los Gardel Así que En la faltante De todo lo que decíamos De poder Y salir con la banda Y tocar Bueno Le ponemos mucho Mucha expectativa Digamos Y bueno Creemos que es un premio Importante Como para poseerlo Así que bueno Confiamos en En el disco En lo que te decía antes En todo lo Lo hecho Y bueno Sobre todo en lo de Tommy Y bueno Esperemos Tenerlo entre nosotros El Tucán Que conteste Bueno Si El disco La verdad que A la vez Al estar Nominado Ya para mi Estaba bueno Yo decía Que llegar a estar Ternado Ya me conformaba Ahora no Ahora quiere ganarlo Claro Ahora ya Ya estaba Igual El disco El disco Es un laburo No lo hacés De un día Para otro Un disco Es un laburo Que hicimos Que se yo Yo calculo Que aproximadamente Fueron Casi cuatro años Tres años y medio Seguro Desde que se empezaron A laburar las canciones Se empezaron a componer Desde que empezaron A producirse Hasta que después Caímos En los estudios Y después Antes se calculaban Con horas ¿Te acordás? Si A veces se hacían Con horas Pero bueno Nosotros teníamos La ventaja De tener el estudio Propio Entonces No teníamos Tanto Problema De tiempo He tenido Que hacer Discos El disco Anterior Yo Me calenté Que quería Hacerlo En un estudio Determinado Y lo grabé Ahí Y Lo terminé Grabando Creo en ocho horas Era un ¿En ocho horas Tenías el disco? Si En ocho horas Hice Bastante poco Pero bueno Tenía que ir Afiradito Pero bueno Teniendo Un estudio Propio Podés Experimentar Más Ah no Te salió No me gusta Te ponés Maquilloso Y terminás Por ahí Haciendo exactamente Lo mismo Pero Por ahí Te da tiempo Para experimentar Bueno Un laburo largo Un laburo De todo De mucho tiempo Y yo no creo Que los demás Que están Ternados También deben Haber tenido Su sacrificio Y todo Así que Bueno Uno piensa Que No es el único También Que ha trabajado Mucho Es el que El Tano Romano Me han contado Que él Ha invertido Mucho En el estudio Que es una persona Que aprecio mucho Y que bueno También Seguramente Él Debe tener Su fe Para ganarlo Y qué sé yo En estas cosas Del arte Uno Es bastante Subjetivo Y bueno Si tenemos La suerte De ganarlo Obviamente Descorcharemos A full Y si no Bueno Estaremos contentos También de haber Estado Mencionados Dentro de los Tres Mejores Discos De Claro Nadie Nadie le va a quitar Lo bailado Porque estar Nominado Ya es un montón Realmente No es fácil Estar nominado Para las bandas Ahí que nos están Escuchando Hay un montón De laburo Por detrás Como bien mencionás Y la verdad Que el de haber Llegado a la nominación Yo creo que Es un reconocimiento Súper Súper importante Sí, sí, sí Totalmente Y con PIL Que ya digamos Somos casi De la misma edad Y viste Haber laburado Tanto juntos Y viste Un poquito De una caricia Que nos hacen De tenerlos en cuenta Y de apreciar Un poco El laburo Que venimos haciendo No solamente de disco Sino un poco De todos los años Que venimos batallando Y que no es el último No es el único No es el primer disco Que hicimos Sino que venimos Haciendo muchos 30 años ¿Es la primera Nominación esta chicos? Sí Es la primera Nominación Bien merecida Bien merecida Entonces toda la suerte Del mundo Gracias Gracias La verdad que Estamos muy contentos Y PIL Está como un bebé Viste Más contento Que el perro Con cinco colas Porque realmente La verdad que Con esto De no tocar Nunca con PIL Hablábamos el otro día Que nunca nos pasó De estar dos años Casi dos años sin tocar Entre lo de Tommy Claro Más la pandemia Ya creo que El mes que viene Van a ser dos años sin tocar Nunca en nuestra vida Habíamos estado Tanto tiempo sin tocar Claro Y con todo lo que se implica Viste De hacer shows De ya tener la fecha De suspender todo De suspender los aéreos Porque tenemos que Reprogramar todo de nuevo Y así hace dos años Que estamos Viste Entonces Este tipo de cosas Así Es como decir Bueno Una buena Dentro de tantas malas Viste Entonces Realmente PIL Está chocho Viste Yo creo que más allá De que lo ganemos No lo ganemos Ya PIL Se siente Motivado También Porque Viste Somos gente De hace rato Que venimos laburando Y que Que nos pasen Este tipo de cosas Que de no poder tocar Es un arrojón grande Viste Te desacelera de una forma Que bueno Este tipo de cosas Te pone las pilas Para Ya PIL Quiere hacer otro disco Ya tiene el próximo nombre Del disco Ya me va Yo tengo una letra Ya me empezó a tirar letras A patadas Ya está recontento Viste Y eso hace que Es un poco hizo El tema de Garell Porque Si bien Es un tipo Que está todo el tiempo Planeando Y haciendo cosas Está Como mucho más Embalado Conseguir esto Y de hacer otro disco más Y esas son cosas Que son una inyección De alegría Que le pusieron A PIL Está buenísimo Y le encontraron Buen ritmo Al trabajar a distancia ¿No? O sea Porque era algo Que ahora De repente Capaz un poco Más común Desde hace un año Las bandas Empezaron Como a mandarse material De casa a casa Viste Pero al principio Era todo nuevo Tener un integrante Tan lejos En el oficio PIL está viviendo PIL está viviendo En Perú Desde hace Casi 20 años 19 años Entonces Para nosotros Siempre fue medio Ya estábamos Acostumbrados En su momento En el año 2002 Cuando yo entré De nuevo A A Violadores Que Empezamos A laburar Existía el mail No existía el whatsapp Ni esas cosas Nos mandábamos Las letras por mail Yo le mandaba La música por mail Un zumbido por MCN Que loco Bueno Y así que estamos Y bueno Y a medida que fueron apareciendo cosas Y vamos Bueno Que después apareció El skype Y después apareció El facebook El zoom Sin querer Siempre hay a la vanguardia De los dispositivos No es horrible No me anda el whatsapp No me anda el whatsapp No lo había actualizado No lo había actualizado Hola Que tal Buenas noches Saluda Pat De este lado No se escuchó tu nombre Pat Patricia ¿Qué haces Pat? ¿Cómo están? Hola Pat Bien, bien, bien Bueno, para los que se están sumando Les recordamos que en este preciso momento Estamos hablando con Pilsen En una nota exclusiva Aquí Para Radio Time Bomb Y con respecto A todos los años que Que tienen en trayectoria Toda la carrera Me imagino que Haber llegado A esta nominación Que ojalá se gane Pero debe ser como un Una caricia Como un reconocimiento A tanto esfuerzo A tantos años de laburo ¿No es así? En la escena Sí, en realidad Yo te cuento una cosa Yo tengo un problema serio A veces me favorece Contame A veces viste que tocas en lugares Para ese Fuimos a Alemania Tocamos para 5 shows grandes O para 40.000 personas Y en el momento No me doy cuenta O sea, vos te das cuenta Después cuando pasan las cosas ¿Viste? Y ahora Me dieron un poquito más de tiempo Porque me falta un mes todavía Para que la nominación Pero como que dieron tiempo Pero creo que lo voy a Tomar conciencia Si ganamos Perdamos No importa De hace un tiempo Porque Eso está buenísimo Porque suponete Cuando tocas para 40.000 personas Yo no me pongo nervioso ¿Por qué? Porque estoy como Te mando en la esquina En la esquina Claro, uno sale a tocar Uno sale a tocar Exactamente Después de una foto Y debes Hizo qué Estaba hasta las bolas Es verdad Es verdad Es verdad Todo eso Te pasa Porque a veces está bueno Disfrutarlo el momento Pero yo Pero lo estarías disfrutando Desde otro lugar Estabas como en otro plano Ahí arriba de la esquina Yo tengo los chicos del barrio Ahí tocando una cerveza En el salón 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 Yo te imagino ahí Tirado En un sillón Muy tranquilo Tal cual Bien pan rock Así que por ahí Por ahí le tomo Dimensión de las cosas Un poquito más tarde Pero bueno Sí, no En realidad Como decías vos Es una caricia Un poco para el alma Y también Un poco De reconocimiento De tanto Bueno Hemos laburado Con la banda Tanto tiempo Qué sé yo Porque no es el laburo De uno solo Acá somos Somos todos Que empujamos Para que la banda Salga adelante Cada uno Tiene su trinchera Tiene su Hace su laburo El tulio En la batería Bueno Ahora está En el bajo El chino Que se muestra La camiseta Y está Ajustando Los motores Para salir a pista Que ya lo tiene Esta pandemia Bueno Sirvió un poco También para que Tengamos un poquito Más de tiempo Para cuando salgamos Con la banda Salgamos con toda Y no Y no por ahí Una cosa muy No va a ser Una cosa así De un Un bajista Entró de un día Parado Y salía tocando No va a ser Algo tirado De los pelos Como dirían por ahí Claro Tuvimos Dentro del No hay mal Que por bien No venga Bueno Lo bueno Que tuvo Lo único bueno Que le dio Más tiempo Para pensarlo Como anda Entra una persona Nueva Y así como Entró Tommy Tampoco Cuando entró Tommy No es que entró Y Al toque Salieron a tocar Nada que ver Está muy bueno Está muy bueno Y se ve En sus redes oficiales Para los que quieran visitarlo En Pilsen Oficial Se ven unas fotos Por ejemplo Acá Están en acción En Ferrópolis Alemania Se ve un montón de gente Y atrás una mea estructura Que no sé Bien que es como una grúa Una cosa ¿Qué onda es eso loco? Ferrópolis Es Terrible lugar A una hora De auto De Berlín Hay un lugar Que se llama Ferrópolis Que es Es un lugar Donde Los Alemanes Sacaban Excavaban Para sacar hierro Con esas máquinas Que estaban ahí Están llenos De máquinas Ahí se ve una sola Pero está lleno De máquinas gigantescas Pero muy grandes Enorme Un tipo Para que se imaginen Más o menos Los que nos escuchan Como Puerto Madero Esas estructuras grandes Que se ven esas grúas Por todos lados Pero con un mar de gente En vez de agua Son gigantescas realmente Y hay muchas máquinas Todo alrededor del predio Porque es un lago Donde sacaban El mineral de hierro Y se hizo una laguna Y en el medio De esa laguna Justo en el medio Está ese Ese predio Donde se Hacen eventos En De rock O de cualquier De música Alemania Y bueno Los Josen Habían programado Dentro de sus giras De extensas giras Los Josen tocan Entre Entre mayo Y noviembre Esto lo van a hacer En el 93 también Entre mayo Y noviembre Tocan 63 A 68 Shows En esos meses Ah bueno Tranqui Nada Y tocan Tres veces por semana A veces cuatro A veces dos Pero Inclusive tienen Dos sets De escenarios Que uno se va armando Y van tocando Y entonces cuando Terminan de tocar acá Se van al otro Claro Y todo el otro Se va trasladando A la otra ciudad Y van pasando así Dos backlines Porque no les da el tiempo Y es todo Primera Qué bueno Todo Primera Y hay una cosa interesante Que quería decir Que con esos shows Que viste Que estaba Hasta las pelotas Y era de día Y era de día Y van a ir Hay algo curioso Que acá no pasa Desgraciadamente Y acá Suponete toca No sé La La renga Y van para Para el show De la renga Las bandas Que tocaron Temprano Tres, cuatro De la tarde Ahí si se abre A las tres De la tarde A las tres Está todo lleno Qué bueno Aprovechan Desde las tres De la tarde Hasta las Doce de la noche Que se cierra todo Están todos firmes Por eso Y la gente Y la gente Buena onda Y la gente Buena onda O es por ejemplo No sé Acá yo imagino El que va a ver La renga Se mete temprano Encima que va temprano A fumarse las horas Que le faltan Para su show Quiere ver a la renga No, no, no No es que va Claro Y después Cuando sale la banda Soporte Le van cantando Claro Totalmente Distinto En eso también Porque Tocábamos nosotros Y bueno Hay varios temas De los Josen Que nosotros tocábamos Y bueno Y los temas Eso obviamente Los coreaban Y los saltaban Y los temas nuestros Que no conocían Porque Nunca los habían escuchado La verdad Que muy atentos La verdad Que Bien recibido Es Gente muy Respetuosa No son No tienen La sangre Argentina De De la La locura Que hay acá Del fan Que es Mucho más Salvaje Claro Son mucho más No me imagino Un pobo Furioso Los alemanes Se recontra Remamados Ya lo El alemán Se recontra Mama Y no se le desacomoda Un pelo Claro Como los ingleses Impolutos Acá para que no se pongan Un pelo No te enterás Nunca vas a ver Un alemán Pasando vergüenza Así Vomitando Como no No Son un ejemplo Un ejemplo Hay que escabiar Como el alemán Una cosa así No Hay que escabiar Como nosotros Dale ¿Qué te pasa? Un poquito cada uno Rock and roll Yo no quiero ver Un mano a mano En Alemania Estos chicos A ver si No ¿Qué pasa ahí? No Bueno Bueno El argentino Se trampa El argentino Se trampa No En realidad Es el diurético Que tiene que ir al baño Cada dos segundos Es una cuestión De diurética Si Con Pil veníamos Siendo trampa Hace mucho Pero echa la leche A la trampa Amigos Así que Escuchame una cosa Y entonces Después de todo Este armado ¿Qué hay en el futuro? ¿Tienen alguna fecha Ahí que nos puedan Tirar alguna data Para que nos vayamos Preparando? No tenemos que tirar Ninguna fecha No podemos hacer nada Porque no sabemos nada No hay nada La verdad que cuando Se pueda Cuando se pueda Arrancar Arrancaríamos Porque esta vez Estamos un poco mejor preparados Porque en el verano Se hicieron algunos shows Y nosotros pensamos Que ya esto Ya había terminado Entonces dijo Bueno Nosotros en febrero Marzo armamos Para tocar en junio Julio Tal cual En junio y julio Nos rompieron el orto Porque se suspende todo el año Y después Te dijo ¿Qué te tenés que ir a tu casa? Lo que vamos a hacer esta vez Nos estamos preparados Esperando con un poco más de tiempo Y apenas se abra No vamos a esperar que se abra Sino que vamos a estar preparados Antes de tiempo Y por eso no te puedo dar fechas Pero apenas se pueda Vamos a arrancar Bueno Y nosotros Vamos a estar ahí Para Para acompañarlos Y nos reciben Y me encantaría Poder Sacarles unas fotos También Dicho sea paso Porque acá La chica Les está Hablando Es una Humilde fotógrafa De Villa Ballester Pero con mucho gusto Los estaremos esperando Bueno Cómo no Amigos Podríamos estar Horas y horas Hablando con ustedes Tucán Tucán Chino La verdad Unos fenómenos Muchísimas Muchísimas gracias Por haber pasado por aquí Muchísimas gracias Muchachos Gracias por Por estos minutitos De su tiempo Para compartirlos con nosotros No se olviden De seguirlos en Spotify Es Pilsen Oficial Y ahí tienen también Algunos contactos Pilsen Oficial 2020 Arroba gmail Punto com Por cualquier duda Consulta o reclamo Y si como ellos Se manejan Viste como son Old school Capaz que les mandamos Un mail y nos responden Les mandas capaz Un instagram Y no nos dan ni pelota No no Respondemos todo Nosotros estamos Re mala la piba Las redes están online Olvidate Tenemos habilitado Hasta una sección De gallos virtuales Para que La pandemia no se puede Para que se quede con las ganas O sea Hacemos Gallos virtuales Ojo que es buena Hacen un twitch Algo de eso Y en vez del cafecito Viste En vez del cafecito Viene la escupida Los gallos Para no olvidar nunca Lo que es en un recital De pan rock Es así o no es así Hay que ir con piloto Somos expertos En gallos ajenos Ahora o claro ¿Cómo se llama El testeo nuevo Este que es por saliva Bueno Ahí va Ahí está Ahí está Son testers humanos Totalmente Si se pone azul Chicos No me hizo nada ¿Por qué? Porque yo toqué en cemento Y me agarrizaban En gallos Estás inmunizado Entonces Logré los anticuerpos Que solo los que fuimos A cemento Desarrollamos Sobre todo Si tuviste que usar El baño De dichas instalaciones Claro Estando en cemento Ya puede venir Cualquier cosa Que estamos bien Sí, sí ¿Qué tiempos Aquellos? Es el de riesgo Al lado de la gente Que fue a cemento Olvidate Y sobre todo Los que usamos El baño Nunca voy a olvidar Esa noche memorable Pero eso lo dejamos Para otro programa Había Nunca se supo Nunca se supo Yo pensé que quedaba Al lado de la barra Ay, por favor Bueno chicos Les agradecemos Que hayan pasado Por Radio Time Mom Eternamente agradecidos Y estamos atentos A las novedades Para ver cuando Los podemos disfrutar En vivo Vale Estaremos atentos A eso Y les avisamos Muchísimas gracias Por haber pasado Por nuestro programa Chino, tu canto Un fuerte abrazo Un beso para todos Nos vemos Gracias Chao Chao Bueno Ha pasado Por Los estudios atómicos Con Pilsen Me encantó Parte de Pilsen Claro Me encantó Si, podés estar Horas y horas Sí, aparte Se nota Que tiene mil anécdotas Aparte Muy bien Esa foto Descriptiva En Alemania Es verdad A años luz Estamos en Alemania A años luz Totalmente Estamos Lamentablemente lejos Pero bueno Vamos hacia ahí Alemania no se espera Por lo menos En lo que es La joda Y el descontrol Olvidate Yo quiero ir ahí Es lo único que te voy a decir Bueno ¿Qué les parece? Nos vamos todos De joda Cerrame todo Escuchaste Riff Tremendo entonces Cerramos Tenemos que ir a Alemania Chicos ¿Qué te parece? Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Nos escuchamos Y nos olemos El próximo sábado A partir de las 20 horas Pero le pegamos los temas De va a salir mal Después de esto Exactamente Ah bueno Entonces les mentí Les mentí a todos El tema y hacían el cierre No entendí nada Perdón Nos vamos Nos vamos Nos despedimos Y pegadito Vamos con la sección De baja Sección clásica Yo ya ni la presento Porque ya está Es el final Tiene presentación aparte Impecable Bueno Muchísimas gracias Esto ha sido todo por hoy ¡Suscríbete! No lo sabían No lo sabían No lo sabías Vimos por la mirilla A coroneles robar sus campos Mataron al primitivo Los colonos mapuches Que son culpables Son Bajo un trable se anujó No lo sabían No lo sabías Porque la historia Se escribe con carne Se escribe con tierras Se escribe con sangre Se escribe con sangre Porque vamos de luto Y creemos